Las rutas oficiales del transporte público urbano y suburbano siguen sin ser reestablecidas, pese a que hace meses culminaron las obras de la calle Obregón en el centro de la ciudad. Y es que, según los usuarios, desde que iniciaron las obras de la ciclovía y luego con las obras de renivelación de la calle Obregón, se prohibió a casi todas las rutas del transporte público urbano y suburbano circular sobre la calle Obregón como marca la ruta oficial. Desde entonces, las diversas rutas en su derrotero de sur a norte deben tomar la calle Paseo Río Lerma para evitar circular sobre la calle Obregón, situación que a consideración de los usuarios vino a hacer más deficiente un servicio que de por sí es cuestionado por la mala calidad que ofrece a los usuarios. Para quienes sí, sí porque quisieron llegar volando y a veces no se puede, tiene uno que esperar hasta que de toda la vuelta que tienen que dar, y sí es más tardar. Un mal cambio, un mal cambio debe de seguir la ruta por el recorrido que tenía, sí porque aleja a las personas del destino a donde va, era un servicio más rápido. Todo fue a raíz de la abertura de la ciclopista. Ya se hizo, debería de regresar la circulación de las rutas del transporte colectivo al servicio anterior. La verdad sí estuvo mal porque sí es mucho caminar hasta allá. Que regrese por donde se iban la ruta que era antes. ¿La ruta oficial? La ruta oficial, sí. Ah, pues que está mal porque ya la gente estaba acostumbrada a dar los camiones sobre el Obregón y ahorita mucha gente se desvía de calle porque no saben en cuál calle es la que pasa, todas las rutas que dan vuelta por aquí. Además de la distancia que ahora tienen que caminar los usuarios para llegar al pleno centro de la ciudad, también se vulnera su seguridad debido a que descienden en plena curva incrementando el riesgo de un accidente. El riesgo que representa para los niños que, por ejemplo, cuando vienen de la escuela nada más. De hecho ya por aquí han atropellado gente porque uno se baja de la combi y cruza, pero no se fija cuando van dando vueltas los carros para allá. Otro problema al que se han enfrentado a consecuencia de este cambio de derrotero es la alta probabilidad de ser víctimas de la delincuencia, pues consideran que la zona es insegura y aún así deben descender o ascender sobre esa calle. Sí, porque está muy solo y pasa mucha gente así, que ni siquiera conoce, se te quedan viendo y tú estás sola, pues a las personas que vienen solas, pues que piensen más en la gente que viene sola o en los niños, que corren mucho peligro que las rutas pasen aquí también. Ante esta situación, usuarios del transporte público exhortaron a las autoridades a reestablecer la ruta oficial y tomar decisiones en base a las necesidades para quienes el transporte público es su único medio de movilidad. Para el salmantino, Reina Trujillo.